Trampas, truncos y todo lo que quiero Puntos, ciegos y cosas que no debo Fuera de este punto es tu otra dimensión Es un juego del que no, del que no se escapa Eh, sí, son rivales enfrentados Uh, sí, son rivales enfrentados Fallos y fallos y nadie lo admite ¿Cómo? Siempre tengo que hacerlo todo yo Esto es real, esto es real Blink, bam, bam, blink, bam, bam Blink, bam, 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 bam Antes de poder mostrar mi poder Parece que el rival da dos pasos atrás Ya quiero saltar, solo felicidad Y quiero demostrarles quién vencerá Mi piel se derrite de la emoción Blink, blink, blink No necesito de su atención Y yo puedo ver su frío, qué decepción Puede parecer que no estoy, pero sí Y lo haré porque eso me hace feliz Me enojo cuando a todos se imprisionen Pero siempre llevo amigos cerca de mí Esto es como usar muchos cheats Sin dudármelo, pueden déjalo a mí No lo aprenderás, no lo leerás Solo déjalo así Espejito, espejito, dime quién Es mejor, yo lo soy, oh yeah Hasta dónde crees que yo llegaré Sentirás todo el poder Y canta en Blink, bam, bam, blink, bam, bam, bing, bam, bambón Y canta en Blink, bam, bam, blink, bam, bambón Y canta en Blink, bam, bam, blink, bam, bambón Y canta en Hey, hey, sé tú mismo, nunca dejes de hacer un sex Hey, hey, nadie puede cambiar tu forma de ser un test Hey, hey, sé tú mismo, nunca dejes de hacer un sex Hey, hey, nadie puede cambiar tu forma de ser un test Ya, 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 yo no soy criminal, ni un mago real Y siento el bling, bling, solo con existir y ser real Mi mente va bling, bling, transporte de lujo, puedo comprar, me encanta Bling, bling, es una obra genial, lo es, era retumbar Bling, bling, balas llenando el lugar, acento de ciudad, tengamos una charla real La victoria, suerte y música, esta noche jugarán Y pelearé contra los que imaginan, que creen que viven dentro de un manga Sacaré todo este poder, de mi cuerpo nadie me parará En mi cuerpo tatuajes no encontrarás, en mi cara heridas nunca verás Causaré mucho daño que nunca parará, como el tiempo que oxida un anillo al final Brim, bam, bam, brim, bam, bam, brim, bam, bam, bam Solo me queda disparar, brillar, bailar, como nacido en Japón, entro en acción Espejito, espejito, dime quién es mejor, yo lo soy Oye, ¿hasta dónde crees que yo llegaré? Sentirás todo el poder Y canté Brim, bam, bam, brim, bam, brim, bam, bam, bong Y canté Brim, bam, bam, brim, bam, bam, brim, bam, bam, bong Y canté Brim, bam, bam, brim, bam, bam, bong Sentirás todo el poder Hey, hey, sé tú mismo, nunca dejes de hacer un sex Hey, hey, nadie puede cambiar tu forma de ser Un test Hey, hey, sé tú mismo, nunca dejes de hacer un sex Ey, ey, nadie puede cambiar tu forma de ser un test